¡Suscríbete al canal! Puerto Viejo con Galo Corozo, balón que viene por el medio, qué buen cruce de González, ganó la pelota González, lo corre Río Frío, González, la pelota viene atrás ahora para el paraguayo González, entra en contacto con el esférico Vera, ahora sí se ubica sobre el costado izquierdo para seguir en procura del balón, Arredes, Fernando, se mantiene la cosa igual. Un poco llegaba el insomero, parece el corte muy bien por parte de González, se va mostrando Branda por la derecha, Medina el pase de primera, después se irá para Mina, falta en contra de Generarse. Reparte pelota ahora, adelanta González para Hernández. Fabricio sigue con Bailón, de su portería y jugando con Hernández, adelante el pase por la izquierda para el jugador Edith. Líneas no tiene opción de pase en ataque pero prefiere jugarla con Méndez. Se agrupa atrás el Liga de Puerto Viejo, Fabián, lo espera nada más. Adrián Vera. Carlos Sánchez, se ve a Carlos Sánchez colocando. ¡Gracias! 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 sacaba y va montado, sacaba Beckenbauer. Gracias. Ok. Y con mucha visión hacia él, está jugando cuando juega en línea ofensiva, casi casi que juega con cuatro, miren cómo se juega con los cuatro, veamos cómo se ve. Río frío la marca Caguba, que está dominando en esta oportunidad, Hidalgo sacando la pelota también, buscando la Río Frío. Es con la que arrancaste el segundo tiempo. Bueno, tienes que tener la pila llenauga. Vamos a aguantar, sí, Hernández Regado. No, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos. No, vamos. No, no, no. Solo esto tiene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!